Pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi mamba Me preparé mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa despreza No querés malicia contra mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa bella es un ropa y cabeza Pero pa botarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar